Bueno, buen día. ¿Mejorado? No ha mejorado. O sea, los controles se siguen realizando a diario. Los inspectores municipales están en distintos puntos de la ciudad controlando. Se está haciendo mucho hincapié en este tipo de controles porque lo que se está queriendo lograr es que la situación no se desmadre. O sea, tratar de contener que Concordia no explote en casos de contagio de COVID. A raíz de eso, bueno, como salen todos los medios, los inspectores los fines de semana encuentran en distintos puntos de la ciudad organizaciones, reuniones, fiestas y labran las respectivas actas. Y aquí al juzgado ingresan esas actas y, bueno, acá en el juzgado hay un procedimiento donde la persona que fue notificada de la infracción que se le labra tiene un plazo para venir al juzgado que va en cinco días. Y si no se presenta, nosotros resolvemos la multa con una sentencia del juez donde se lo condena al pago de las sanciones que establece la ordenanza que votaron los concejales de Concordia en el mes de junio. Esa ordenanza, como yo lo expliqué la vez pasada, establece una multa mínima que va desde 20 juristas hasta una multa máxima que arranca el mínimo en 40 juristas cuando ya supera la reunión más de 70 personas o se ve que hay disturbios o mucha gente reunida. En muchísimos casos, en mayor medida, no sé, por decirte, un 60% de la gente que ha tenido estas infracciones se ha presentado en el juzgado de faltas a regularizar su situación y todas aquellas que les han labrado la infracción y no han venido, bueno, van a tener la resolución de la condena al pago de la multa establecida. Presentarse, presentan y muchas veces dicen la verdad, era un asado, éramos 10 amigos, 8 amigos, bueno, la ordenanza es clara y no se discute si eran 5 amigos, 6 amigos, 7 amigos, o sea, no se puede, está prohibido, es una situación excepcional la que estamos viviendo y, bueno, tienen que abonar la multa. Bueno, nosotros acá desde el juzgado les explicamos a todos que lo único que está permitido durante los fines de semana o días feriados son las reuniones familiares de hasta 10 personas, que eso no genera ningún tipo de sanción. Ahora, una reunión, una fiesta, un asado, lo que fuere, si los inspectores municipales contatan que se está llevando a cabo eso y labran el acta, aquí en el juzgado tienen que pagar las infracciones. Y, bueno, la gente viene por ahí poco feliz para ellos tener que pagar las multas porque no son baratas, pero, bueno, el incumplimiento es lo que hace que tengan que abonar las infracciones. Los inspectores municipales, como los agentes de tránsito, de saneamiento ambiental, de cualquier área municipal encargados de inspeccionar los distintos rubros, cuando constatan que hay un incumplimiento, realizan el acta respectiva. Como un inspector de tránsito que ve que vos estás estacionado en la ochava y te hace la multa por estar estacionado en la ochava, bueno, en este caso pasa lo mismo, constatan que hay una reunión social que no está permitida y realizan el acta de infracción. Esa acta de infracción dentro de las 48 horas de labrada ingresa al juzgado de falta y acá se le da el procedimiento administrativo correspondiente. Lo mismo pasa en todas las áreas, en el rubro comercial, cuando contratan algún incumplimiento en algún comercio, lo que fuere, es exactamente lo mismo, el procedimiento es el mismo. Pero sí se está haciendo mucho hincapié en el tema de la prevención del COVID y la ordenanza 37.115 que se votó en el mes de junio por una cuestión de que es para cuidar a toda la sociedad, de que no se propague el virus tan rápidamente, que las camas de los hospitales y los sanatorios que están preparados para ello puedan alcanzar en el caso de que haya contagios. Pero bueno, como te dije la vez pasada, por lo visto la prevención, la comunicación no alcanzó y por ese motivo se votaron imponer sanciones a aquellos que incumplan. Y pasa, sinceramente pasa, se ve a diario que hay actas de incumplimiento y la gente viene acá al juzgado y plantea diferentes cuestiones, pero en su mayoría admiten haber realizado un asado, una reunión, una fiesta y tienen que pagar la multa.